Buenas tardes, con un ojo puesto en Grecia y con el otro resultados empresariales, los inversores estadounidenses han optado en el comienzo de este martes por las ventas, así que tenemos números rojos en Wall Street que en el caso del Dow Jones son del 0,11% hasta los 12.832 puntos. Coca-Cola es la protagonista dentro de este índice tras anunciar que redujo su beneficio el año pasado un 27% hasta los 8.500 millones de dólares, un dato que la compañía justifica porque el resultado del pasado año está recogiendo ese impacto positivo de la adquisición de una embotelladora en Estados Unidos. Sus acciones ganan ahora mismo más de un 0,3%. Caídas también para el S&P 500 que son del 0,18% y para el Nasdaq 100 que alcanzan el 0,15%. Y ya en clave macroeconómica Grecia y la falta de acuerdo para pagar sus deudas siguen marcando el ritmo de los inversores estadounidenses y muy atentos también a otra referencia que conoceremos hoy, los resultados que presentará el cierre Walt Disney. ¡Gracias!